La 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 Otra vez sin decir nada de mí Otra vez voy pasando por ahí Donde voy procurando sin hallar Puede ser que te vuelva yo a encontrar Otra vez por aquello de soñar Echaré ilusiones a volar Amaré todo cuanto pueda amar Y dejaré en el olvido cuanto yo te va a olvidar Para ti ni siquiera yo tendré Ni quizás la limosna de un mirar Fue mejor sentar en el ayer Tu lejano amor prohibido Que jamás debió de ser Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí ¿Por qué salí? A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Por ahí, por ahí voy yo caminando Camino por donde quiera A mí no me digas nada, mamá En esta, quédate afuera A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Ahora todo es diferente La cosa no es como era Voy solito, voy contento Ahora me la gozo entera A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor Está cambiando la escena Negrón allá bajo el telón Mira y comienza otra novela Llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Ahí está Juancito Torres A cuatro voces A cuatro voces A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué Estas son cosas que pasan Y sabí por qué salí Y sabí por qué salí Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Mira Negrón Mira Negrón Cada cual por su rumbo Y que seamos felices Bueno Venezuela Y esto es para ti Especialmente Soy el mensajero amigo Y más que eso el hermano Puerto riqueño Andillano Y respaldo lo que digo Y el público fue testigo Allí en aquel festival Que fue la serie mundial De salsa en el universo Venezuela Digo el verso Que aquello no tendrá igual Saludo a Puerto Cabello Maracaibo es muy hermoso Parquisimento sabroso Zulia con su porte bello Alma llanera un destello Y a Puerto Limón Si atracas Te digo yo que la pena De ti la sacas Torre Alba Y uña de oro Suenen armas al decoro De la Guaira y de Caracas Anda Oye se juntaron los salseros La música se destaca Con una salsa sabrosa En la ciudad de Caracas Están saludando a mi gente Yo jamás podré olvidar Lo que gozamos toditos Las orquestas y cantantes En Venezuela Bonito Están saludando a mi gente Amigos venezolanos Para ustedes buena gente De parte de Puerto Rico Traigo un saludo caliente Están saludando a mi gente ¡Vamos! 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 Saludando a mi gente Son aguas muy cristalinas Las tengo chorros de salte Por todas tus cosas buenas Yo quiero sal saludarte Saludando a mi gente Oye a mi gente A mi gente Con mi rumba caliente A mi gente Salza, salzón, no hay salzón, no hay A la negrita caraca A las hermanitas buenas Oye, para ti mi rumba suena Saludando a mi gente Oye Venezuela que tú tienes mucha salsa Por eso te dedicamos mucho sabor A la que se soltaron otra de los caballitos A mi gente Pero mi rumba caliente Al barrio La Santa Cruz Saludos a mis compadres Luego voy a Puerto Azul Y que la salsa no falle Que Caraca está acabando con la salsa Pero mi gente, mi gente Con mi salsa caliente A mi gente Bueno Venezuela Tengo la copa del Festival de la Salsa La cual guardo como reliquia Y por ahora me despido al ritmo de la llanera Y por ahora me despido al ritmo de la Salsa